Más de 100 personas se reunieron para seguir de cerca la narración del partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, que estuvo a cargo de los miembros del staff de deportes de Emisoras Unidas, que a lo largo del torneo ha descrito con gran emoción sus mejores momentos. En el restaurante Wendy's de la Zona 7, los locutores Freddy López, Juan Gabriel Tiul, Julio Arias Franco y Carlos Paredes desarrollaron la descripción del partido entre Argentina y Suiza, en el que la albiceleste se impuso 1-0 con anotación de Ángel de María en el minuto 118. Los miembros del mejor equipo anunciaron que para la final del Mundial, programada para el 12 de julio en Río de Janeiro, se llevará a cabo un evento en el que esperan la presencia de cientos de aficionados y que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Etical Futura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!